Saludos y bienvenidos. Vamos a aprender los 10 primeros artículos de nuestra Constitución en 10 minutos. Comenzamos. Respecto a nuestra Constitución, básicamente nos pueden preguntar en los test oficiales de dos maneras diferentes. O bien nos pueden preguntar sobre el contenido de un artículo, por ejemplo, nos pueden preguntar cuáles son los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, o bien nos pueden preguntar por el número del artículo. Nos pueden preguntar, por ejemplo, en qué artículo se dice que la Villa de Madrid es la capital. Intentar memorizar la Constitución Española de memoria desde el principio, sobre todo si no tenemos mucha práctica en la memorización, puede ser realmente complicado. Mi recomendación, siempre en este tipo de leyes, es primero tener una estructura general parte a parte. Por ejemplo, los 10 primeros artículos. Vamos a aprendernos los 10 primeros artículos. Yo recomiendo, y en base a la experiencia he podido comprobar que muchas veces es lo mejor, lo más eficaz y lo más eficiente, aprendernos los 10 primeros artículos con el número y de qué va el artículo. Número y de qué va el artículo. Y sin darnos cuenta nos vamos a ir aprendiendo poco a poco los artículos también, su contenido. Vamos a aprender los 10 primeros artículos, pero de la siguiente manera. Vamos a saber que el artículo 1 habla de esto, el artículo 2 habla de esto, el artículo 3 habla de esto. Una vez que tengamos esa primera estructura y sepamos de lo que hablan los 10 primeros artículos, podremos pasar en una segunda fase de memorizar en profundidad cada uno de estos artículos. Para memorizar un número de artículo con artículo, tanto en la Constitución como en otras leyes, mi recomendación, y creo que es lo mejor, es inventarse historias. O inventarse historias o crear vínculos de imagen-artículo. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si somos capaces de memorizar en 10 minutos y para siempre los 10 primeros artículos de la Constitución Española. Comenzamos. Artículo número 1 de nuestra Constitución. Fijaos que tiene tres puntos. El punto 1, 2 y 3. Y en los tres se repite una palabra. Estado. Vamos a coger esta palabra y vamos a considerar que el Estado es lo primero, lo más importante. El artículo número 1 habla de lo más importante, que es el Estado. Y además, vamos a memorizar 1, 1, 1. Estado, Estado, Estado. Y así vamos a memorizar el artículo 1. Ya profundizaremos y aprenderemos su contenido, pero acordaos, el artículo 1 es 1, 1, 1. Estado, Estado, Estado. De esta manera diremos, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Punto 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Punto 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Así que artículo 1, 1, 1, 1. Estado, Estado, Estado. Artículo 2. Nos vamos a quedar con indisoluble unidad de la nación española. Y para eso vamos a pensar en el mapa de la península ibérica, formada por España y Portugal. Dos países enormes. Nos vamos a acordar siempre de este dos dentro de España. España y Portugal. Son dos, pero no se pueden separar, no se pueden dividir. Así que el artículo 2, nos acordamos del 2 dentro de España, indisoluble unidad de la nación española. Artículo 2, indisoluble unidad. Artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado. El castresiano. Vamos a acordarnos del castresiano. Y así no se nos va a olvidar. Artículo 3, castresiano. Artículo 4, muy sencillo. La bandera. Fijaos que un 4 parece una bandera. Así que vamos a memorizar el 4, la bandera. Artículo 5. Madrid, la capital. Recordad que Madrid tiene un escudo, que son estrellas. Y cada una de las estrellas tiene cinco puntas. Nos va a venir a la mente cuando recordemos el artículo 5, el 5. Cinco puntas, que es la estrella de la bandera de Madrid. Por lo tanto, artículo 5, Madrid. Sí. Pero un momento, que estoy pensando. Has utilizado la bandera de la Comunidad de Madrid. Y realmente la capital de España es la Villa de Madrid. Es decir, la ciudad de Madrid. Que tiene otro escudo. Diferente. Tiene estrellas, pero además son de seis puntas, no de cinco. Ya. Es verdad. Pero es mi historia. Yo me invento mi historia como yo quiero. Y con esto me voy a acordar siempre me va a venir esa bandera roja con estrellas de cinco puntas. Y me voy a acordar que la capital no es la comunidad, sino el ayuntamiento. Bueno, pues inventad tu propia historia mejor que la mía. Pero a mí me gusta esta historia. Así que recordad, inventad siempre vuestras propias historias. No hace falta que sean historias reales. Pueden tener errores. Nos vamos a acordar más. Tu historia es tu historia. Repasemos. Artículo 1. 1, 1, 1. Estado, Estado, Estado. Artículo 2. Un 2 enorme dentro de España. Indisoluble unidad. Artículo 3. El castellano. El castellano es la lengua oficial. Artículo 4. Un 4. Una bandera, la bandera de España. Artículo 5. Una estrella de cinco puntas. Madrid, la capital. Seguimos. Artículo 6. Los partidos políticos. Disculpadme todos los partidos políticos. El mal. El 666 es el número del diablo. Y nuestro mal hoy en día son los partidos políticos, que son muy malos. Así no se me olvidará jamás. El 6. El 666. El número del diablo. Los partidos políticos. El 7. Los siete nanitos. Los siete nanitos del cuento forman un sindicato. Los siete nanitos han formado un sindicato. El artículo 7. Los sindicatos. Los siete nanitos formando un sindicato. No lo olvidéis. Artículo 8. Fijaos que si coloco el 8 de esta manera es el símbolo de infinito. La infinita fuerza de nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas armadas. La fuerza. El infinito. Las fuerzas armadas. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Fijaos que si cogemos dos nueves, hago una cadena, dos eslabones. Sujetos. Sujetos por esta cadena de nueves. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Artículo 10. Fijaos y recordad siempre que el 10 empieza por D. 10. D. Y ahora solo fijaos en el artículo. D. Dignidad. Con D. Derechos. Con D. Desarrollo. Con D. Y otra vez derechos. Con D. Así que el artículo 10. El artículo D. La dignidad de la persona. Los derechos inviolables. El libre desarrollo. Y los derechos de los demás. Todo con D. 10. D. Artículo D. Artículo 10. Dignidad. Derechos. Desarrollo y derechos. Dignidad. Derechos. Desarrollo y derechos. Todo con D. Repasemos. Artículo 5. Las cinco puntas de la bandera de Madrid. De la estrellita. Madrid. Capital de España. Artículo 6. El 666. El mal. El diablo. Partidos políticos. Artículo 7. Los siete enanitos forman un sindicato. Sindicatos. Artículo 8. Infinito. Las fuerzas armadas. Artículo 9. Dos nueves. Sujetos. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y artículo 10, DDD, Dignidad, Derechos, Desarrollo y Derechos. Repasemos todos. Artículo 1, 1, 1, 1, Estado, Estado, Estado. Artículo 2, España y Portugal, indisoluble unidad. Artículo 3, el castellano, el castellano es la lengua oficial. Artículo 4, muy fácil, la bandera. Artículo 5, las cinco puntitas de la estrella de qué, de Madrid, capital. Artículo 6, el 666, el diablo, los partidos políticos. Artículo 7, los siete enanitos que montan qué, un sindicato, sindicatos. Artículo 8, infinito, las fuerzas armadas y su poder infinito. Artículo 9, 2, 9, la sujeción, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, 2, 9. Artículo 10, D, 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 Derechos, Dignidad, Desarrollo, Derechos, Muy sencillo. Ya sabemos los diez primeros artículos, el numerito y de qué va cada uno de estos artículos. Vamos a comprobarlo. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los partidos políticos 666, el número del diablo. Artículo 6 Las fuerzas armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. El poder infinito de las fuerzas armadas. Artículo 8 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La indisoluble unidad, mi acuerdo de España y el 2 Artículo 2 La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Dignidad, derechos, desarrollo, derechos, la D. Artículo 10 España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria Estado, 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 lo primero, lo primero, lo primero Artículo 1 El trabajo de la Corte El trabajo de la Corte